Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidas. Me lo cargamos. Perdón, la demora me inspiré en el otro grupo. Cuando vine a ver ya me había pasado un minuto. Ya les compartí el archivo, ¿cierto? Sí, ya. Perfecto. Ya me ha empezado. Buenas noches, Carly. Buenas noches. Buenas noches, Jenny. Buenas noches. Buenas noches, Jenny. Ojalá y le ayude, Alexandra. Ande sombrilla porque va a estar lloviendo, oye. No se vaya a mojar porque se va a poner peor, niña. Ok, gracias por el consejo. Buenas noches, licenciada y todo el equipo. Hola, buenas noches, bienvenidas. Bien. Y ahorita. Solo déjenme enviarle algo al otro grupo. Buenas noches, Lee. Hola, buenas noches, bienvenidas. Bienvenidas. Ahorita vamos a empezar solo. Déjenme aquí. A ver si sí. Ahí estamos. Copiar. Aunque estábamos con el otro grupo, como es avanzado, estábamos viendo macros. No me fijé cuando el tiempo ya nos había consumido, pero ahorita estamos nosotros sesión nueve, ¿verdad? Voy a abrir el archivo de una vez. Vamos a pasar por acá. Empecemos. Empecemos. Sesión nueve. Saludo, bienvenida. Presentación del contenido. Y del objetivo. Desarrollo de la sesión y el cierre. ¿Qué vamos a ver ahora? Uso de filtro. Uso de filtro. Filtro de selección. Filtro de fecha. Y filtro de número. ¿Cuál es el objetivo, entonces? Que al finalizar la sesión, seamos capaces de utilizar los filtros para encontrar datos específicos en bases de datos con grandes cantidades de registros. Ahora, ¿qué son los filtros? Los filtros en Excel crean un resumen de la tabla a partir de un criterio o condición específica. Buscan un subconjunto de datos que cumpla con ciertos criterios. Y permiten establecer una amplia variedad de criterios a través de los cuales se pueden también ordenar los datos. Perdón. ¿Cómo se crean los filtros? ¿Cómo se crean los filtros? Gracias. Ok. Luego, como les mencioné anteriormente, los tipos de filtros son tres. De texto, número y fecha. Si vemos en los filtros de texto, dice no es igual a, es igual a, comienza por, termina con, contiene, no contiene. Todo eso va relacionado a la parte de los textos. Cuando nosotros le decimos contiene, es que una palabra está dentro de la celda. No necesariamente la palabra completa, sino que una clave. Luego, en el tipo número, las opciones que tenemos es igual, no es igual, mayor que, mayor o igual, menor, menor o igual, entre 10 mejores. En este 10 mejores, usted tiene la opción de decirle, ah, quiero ver los 5 valores más altos de mi tabla, o los 5 valores más bajos de mi tabla, o los 3, o los 10. O los que usted necesite, aunque aquí solo diga 10 mejores, nosotros podemos hacer esa configuración. Luego, el de fecha. Este de la fecha tiene mucho que ver la fecha en sí. Si es fechas actuales, nos va a aparecer la opción de ayer, hoy, mañana, la fecha actual, próximo mes, el mes anterior, siempre y cuando los datos sean actuales. Si no, aparecen otro tipo de opciones, ¿ok? Ahí vamos a ver cuál es la que más nos ayuda. ¿Listo? Bien, pero, como siempre les he dicho, la práctica es lo mejor. Así que, vamos a abrir el libro que les compartí. De la práctica, sesión 9. ¿Ok? Lo primero que decimos es, clic en la ficha datos. Busque la ficha datos. Le damos clic, pregunta. Sí. Ok. Damos acá en filtro. Y vea que en todas las columnas aparece ese botoncito. Sí. Y Excel es el que automáticamente detecta que tiene usted en su columna. Por ejemplo, si le damos clic acá en cliente, mire filtros de texto. Y si le damos clic acá en ventas, filtros de números. Excel se encarga de detectar qué datos tiene usted. No necesita darle mayor detalle. Y aquí es donde usted ya puede empezar a hacer los filtros que necesita. Por ejemplo, en la celda A1. Vamos a darle filtros de texto. Y podemos hacerlo acá. Si yo quiero ver, por ejemplo, la venta de Miguel. Yo puedo decirle, es igual a. O puedo venir. Mire, le quito el cheque a todos. Aquí donde dice seleccionar todo. Y le marco únicamente Miguel. Cuando ya le marcamos Miguel, damos clic en aceptar. Entonces, usted está viendo ahorita solamente los resultados de Miguel. Haga ese proceso, por favor. ¿Podría explicarme, Lee? ¿Dónde se mete para encontrar los textos? ¿Cuáles textos? Lo que está haciendo usted ahorita. O es donde dice ajuste de texto. No, primero ya activó este botón. Filtro. Quiero ver, ¿dónde está? No. Ah, entonces eso es lo primero que hay que hacer. Tengo que ir a la ficha datos. Y ya cuando esté en datos, tiene que buscar este botón. Ok. Ok. Sí, mamá. Ya lo tiene. Cuando usted presiona este botón, aparecen los cuadritos de acá. Estos. Ya lo tengo. ¿Los tiene? Sí. La compañera ya los tiene. Perdón. Ya llegó hasta ahí, señorita. No lo encuentro. El que no encuentra. Compártame su pantalla, si puede. Sí. Jenny. Hola. No me permite compartir pantalla. Dejo yo de compartir. Lo que no me dijo sí. Usted estaba esperando que me dijera sí. Ya dejé de compartir yo. Ahora hágalo usted. Ahí sí ya la va a dejar. Sí. 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 Listo. Bien. Primero es la ficha datos. Arriba. Datos. Ahí. La barra que tiene arriba. Ok. Ahí está. Ahora déle clic ahí en filtro. Déle clic a la tabla. Cualquier parte de la tabla. Ahora sí, vuélvele a dar clic en filtro. Ahora. Ya le. Ahora ahí donde dice cliente. Abajo. Ajá. Ahí déle en la pestañita gris. Ajá. Ahora. Déle clic donde dice seleccionar todo. Déle otra vez. Ahora solo marque Miguel. Déle aceptar. No, pero déle clic a Miguel. No. Otra vez. Quítale todos. Y solo el cuadrito. No. A ver. Solo el cuadrito de Miguel le va a dar clic. Ah, ok. Ajá. Déle aceptar. Ahí estamos. Y listo. Ahí estamos. Sí. Gracias, Lili. Vaya. Voy con mi pantalla. Ok. Decía también la teoría que nosotros podemos, aparte de hacer un filtro, ordenar nuestra tabla al criterio que queramos. Entonces, por ejemplo, quiero ver las ventas de Miguel. Pero adicional, quiero que la tabla esté ordenada por las comisiones de menor a mayor. Entonces, mire, vaya a la tabla comisión. Y acá en el botoncito del filtro le da ordenar de menor a mayor. Lo tiene. Usted le da clic. No, 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 no quiero ver. Me imagino que ordenó toda la tabla. Bueno, vamos a quitar ese orden. Vamos a ver si lo hacemos aquí. Sí. Sí. Sí vemos, ordenó por ventas. No en sí por las comisiones. Lili, fíjese que a mí como que se me multiplicó. ¿Por qué? ¿Qué le dice? Es que la primera donde dice ventas, a mí me aparece 50,000 y a usted le aparece 1,000. Y en la de comisiones me aparece 1,500. Y así sucesivamente. No me da la fe las cantidades que usted tiene. Vale. Vamos a ver. Aquí en comisión presionó este botón. Sí, sí. Ya le di con necesidad para dejar, para retroceder. Y ya me puso las cantidades como se debe. Ahorita sí lo tiene usted. Ajá, pero ya lo corregí con la flechita para atrás. Ok. Bien. Entonces. Acá está. No lo ordena tanto por la comisión, sino más bien por las ventas. Sí pudimos observar. Correcto. ¿Y por qué en la de comisión aparece una flechita para rival? Porque está ordenado. Porque yo le volví a presionar este. Entonces lo ordenó. En teoría de mayor a menor. Pero si vemos. Lo que ha hecho es ordenarlo. Por medio de. Las ventas. Porque la comisión depende de las ventas. Ok. Hagamos otra prueba. Borremos. Al darle clic borrar. Quitamos los filtros. Y la tabla, si observan, regresa a su estado inicial. Sí. Al borrar los filtros, la tabla regresa a su estado inicial. Gracias. Muy bien. Hagamos otro ejemplo. Acá en provincia, vamos a ver solamente la de Barcelona. Aceptar. Hola. Marque ahí Barcelona y le da aceptar. Ya en orden, ¿no? Bien. Esto. Veamos si lo ordenamos por ventas de menor a mayor. Mire, aquí sí nos funciona el orden. ¿Por qué? Porque esa es una celda principal. Vea. ¿Tenemos los datos así? Yo entiendo. ¿Hay alguna duda? ¿No hay dudas? ¿Sí me escuchan? ¿Hay dudas? A ver, a ver, a ver. Perfecto. Pensé que no me escuchaban. Ok. Decíamos, debemos borrar filtros. Decíamos también que nos puede mostrar 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 que nos puede mostrar. datos que nos puede mostrar 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 que nos y le vamos a poner acá la letra J así la J cuando ya haya escrito la J le damos a aceptar entonces tenemos el filtro Licky si se pusiera todo el nombre del mes igual tendría el mismo resultado si usted pone el mes por ejemplo le pone junio le va a mostrar solo junio si solo pone julio le va a mostrar solo julio pero aquí solo le puse la J para que me mostrara ambos y y puede darle click acá en este botón ordenar de la A a la Z para que le muestre primero julio y luego junio ya está lo tenemos así lo ordenamos tienen que aparecerles tres julios y dos junios muy bien entonces borremos los filtros los filtros de nuevo y podemos venir y decirle ok ahorita quiero ver solamente a Daniel y también solamente quiero ver los de Tarragona mire yo puedo venir acá marco Tarragona y listo puedo ir haciendo filtros de filtros de filtros esos filtros licenciada fíjese que justo yo estoy viendo algo así en oficina pero fíjese que yo tengo una duda no sé si es correcto preguntársela ahorita dígame fíjese que yo estaba haciendo como a mí me mandaron el cuadro donde tenía categoría línea familia código y descripción y la fecha del medio octubre pero fíjese que yo solo seleccionaba los filtros de las fechas y me hicieron un cuadro donde decía que las X eran los precios que yo iba a cambiar las ofertas que teníamos entonces pero fíjese que yo cuando seleccionaba una fecha por ejemplo seleccionaba el 17 de octubre entiendo que si me aparecía perdón 18 de octubre me aparece 18 y 19 ambos con las X pero yo solo he seleccionado octubre en el filtro y le pongo ¿verdad? de seleccionar todos y ya solo dejo la X y cuando le doy la X me aparecen en ambos en ambas fechas y hay unas fechas por ejemplo si me cambio de filtro y me voy para el 17 automáticamente cuando usted le da el filtro solo me aparece seleccionar todos y vacías eso quiere decir que en esas celdas no hay X para cambiar precios es correcto vea vamos acá acá tengo fechas activemos filtros vamos todos porfa cambiemos la hoja bien acá en los filtros de fecha si vemos nos aparecen todas las fechas que tenemos disponibles los de octubre los de septiembre y estas son fechas recientes entonces si yo le quito el cheque a todo y le digo por ejemplo que quiero ver solo el 20 me muestra las fechas del 20 esta es una forma puedo regresar y si necesito dos fechas pues marco las dos fechas que necesito y listo después de este filtro si usted necesita otro viene a la de al lado le dice por ejemplo quiero San Miguel y ahí se lo filtra mire ¿por qué no me ajá ¿qué pasó? ya me perdí ¿en qué está? ¿a dónde está ahorita? estoy en fecha dijo que para ver solo la fecha que usted quería seleccionó octubre el número fecha 20 ¿verdad? y 30 y después septiembre no lo no lo seleccionó no solo en octubre ya ok entonces cuando le da aceptar tenemos ya el filtro luego aquí en zona si yo le digo que quiero ver San Miguel como bien dijo me desaparece el 30 ¿y por qué desaparece? porque el 30 no tengo zona San Miguel ok entonces en la fecha seleccionó octubre y para que le parecieran los días ¿cómo hizo? bueno espérame voy a quitar filtro en zona acá hay un signo más y le tiene que dar clic ahí y le van a aparecer los números de los meses de los meses de los días ¿a dónde? espérame ay esta cosa no lo logro ver bien aquí espérame abajo que dice octubre en el signo más le doy vean ah sí 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 ok ahí le doy y vuelve ok gracias listo bien pero los filtros se pueden hacer de diferentes formas vamos a quitar el filtro borrar filtro en fecha y ahora le vamos a dar clic acá filtro de fecha y es donde les comentaba las opciones que tenemos ayer hoy mañana por ejemplo marquemos esta semana marque esta semana listo ok entonces le va a mostrar los el filtro de sólo los días que corresponden a esta semana ok no hay otro y aquí de igual forma puede venir y ordenarlo por zona o incluso en lugar de ordenarlo por zona lo puede ordenar del más antiguo al más reciente y como hizo ordenó por zona ¿verdad? no ya no lo ordenamos por fecha yo lo tengo ordenado yo lo tengo ordenado por fecha pero las zonas me aparecen perdón es que las zonas me aparecen diferentes a mí las fechas están bien pero las zonas me aparecen primero Santa Ana después San Miguel nada que ver con lo que usted tiene lo que pasa es que en su momento sí lo ordené pero después ordené acá ve no importa ahorita lo importante es este ¿ok? ¿ok? ya lo tenemos ahí podemos borrar cuando le decimos borrar borra todos los filtros borrelos cuando usted quita un filtro Excel automáticamente regresa toda la tabla a su estado inicial ok ya restablecimos nuestra tabla ya yo sé muy bien entonces seguimos aquí con las fechas y donde dice filtros de fecha si le decimos el mes pasado mire y lo ordenamos del antiguo al reciente vea ahí tenemos solamente los datos del mes de septiembre ahora bien estos datos me los puedo llevar yo a otra tabla mire seleccionemos ahí toda la tablita le vamos a dar copiar puede ser control c vemos aquí en el signo más agrega una nueva hoja y ahí usted puede presionar enter y le copia solo los datos filtrados mire si le funcionó si a mí si muy bien funciona lo demás perfecto entonces vemos que nosotros podemos hacer un filtro y llevar la información a una nueva ubicación si porque el filtro si ya nosotros observamos lo que hace es ocultar las celdas que no cumplen con la condición establecida para que pueda hacer uso de esos valores borremos los filtros sigamos viendo el de fecha filtros de fecha y probemos si hay alguno de hoy no hay entonces si no hay ninguno que se hace me dije pues entonces no nos va a dar el resultado ahora bien podemos ponerle nosotros aquí entre porque porque yo solo quiero la primer quincena de octubre entonces acá le vamos a poner cero uno diez tres por eso les pregunto si van conmigo para poderlos ir guiando si todavía no están en donde yo estoy díganme no espérenme y yo los espero ok estamos acá en la fecha siempre filtros de fecha entre y aquí estamos listo listo bien los demás ya estamos listos ok entonces decía acá cero uno diez dos mil veintitrés y abajo quince diez dos mil veintitrés algo muy importante es como usted tenga la fecha en su celda si tiene primero el mes y después el día entonces así hay que hacer el filtro porque si no no le va a encontrar los resultados si no puede venir acá mire en el calendario marca la fecha inicial y acá marca la fecha final cualquiera de las dos opciones lo más práctico es con el calendario porque excel le aplica el formato automáticamente le damos aceptar y observe los resultados le dio esos resultados bien bien observe que siguen ordenados del más antiguo al más reciente muy bien entonces copiamos este también y pongámoselo aquí más abajito ya por la 15 así recuerde que cuando nos aparecen estos numerales es porque no se alcanza a ver la información nada más lo tenemos ahí ahí está perfecto alguien no le dio el resultado bien en esta hoja uno aquí en la celda A12 escriba su nombre completo y me va a enviar una captura de pantalla por favor ahí al grupo de whatsapp en la 12 mande en la 12 va a 12 lo que estamos haciendo en la 12 mande perdón lo que porque yo yo recibo la capacitación del teléfono pero la práctica la hago en la máquina una fotito una fotito está bien no hay problema la idea es que quede ahí la evidencia no hay nada Gracias. 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 Gracias, Roberto. Ah, ok, ahí está. Martín, listo. Muy bien, Verónica. Le voy a quitar los dos de arriba. Bueno, lo puedo quitar solo para mí, pero así no me confundo. Listo. Ahí estamos. Bien, ¿quién me debe? Habemos catorce, bueno, quince conmigo, catorce, no, catorce conmigo quince. O sea que tengo que tener catorce trabajitos aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yo, licenciada, todavía estoy en esas, permítame. Vaya, vaya, está bien. Lee, cuando hago el procedimiento de ponerle las fechas que dio, me aparece en blanco la pantalla. ¿No me salen los datos que usted tiene ahí? Ah, si gusta y me puede compartir pantalla, le ayudo. Vale, ahorita lo vuelvo a hacer para que vea cómo me sale. Vale. Dejo de compartir, entonces. Ahí estoy yo completa. ¿Con cámara lo va a hacer o en pantalla? No, con cámara ahorita. A ver si la voy a fijar porque... Si no me queda muy chiquita en la pantalla, ya no veo. Ahí está, mire. Espérame, espérame que no me muestra. No sé si es que he hecho mal el procedimiento. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está ya. Vale, dale clic ahí en la fecha. Dale filtro de fecha, entre. No me deja, espérame, vamos a borrarlo otra vez. No, cámbiese de... De aquí. Ajá, no, pero dale clic a la celda, ok. Vale. Entre. Pero es que yo creo que ella le está dando enter. Tiene que buscar el... Sí, no, mueva el... Sí, yo creo. Mueva el mouse hacia la derecha y ahí está la palabra entre. No, otra vez. Dale ahí en filtro de fecha. Ajá, ahora ahí busque la palabra que dice entre. Ahí está, vaya. Ahora, ahí dale clic en el calendario que tiene la derecha. Ajá, ahí. Marqué el 1. Y en el de abajo, marqué el 15. Ajá, le doy a aceptar. Ahora, dale a aceptar. Y ahí estamos, mire. Ah, ok. Ajá. Ok. Ahí está. Gracias. Listo. Voy, choco otra vez con mi pantalla. En WhatsApp, la evidencia la quiero en WhatsApp. Aquí en Zoom, no, porque aquí no me queda registrado. Y en el WhatsApp, yo en cualquier momento voy y lo descargo. Ok. Bien, Tito. Tito. Tito es el segundo Tito que yo conozco. Gracias. Gracias. Qué privilegio. Mande, mande. Qué privilegio le digo de ser el segundo. Ah, sí. Pero le estoy hablando que este Tito fue en mis tiempos de colegio. Así que ya fue hace bastante. Hasta mentira puede ser, pero sí. No vaya a creer que es Tito el bambino. Porque sí, era un Tito. Ok. Bien, este, nos han funcionado acá los filtros. Podemos observar entonces este mismo filtro que nosotros hemos hecho ahorita en la fecha. Donde le decimos de una fecha a otra. Vamos a borrar los filtros. Y ahora veamos acá en los pagos. Aquí es un poco, digamos, exagerado. Porque le van a aparecer todos los valores no repetidos. Y si en algún caso todos no se repiten, entonces le va a salir una gran lista. Pero aquí le muestra los valores no repetidos. Entonces nosotros le podemos decir, acá en filtro de números, que nos muestre los 10 mejores. Ok. Primero, recuerde, borramos el filtro. Segundo, nos vamos a filtro de número. Y ahí vamos a la opción 10 mejores. Entonces, damos clic. Ok. Y acá dice, mire, mostrar superiores o inferiores. Si yo le dejo los 10, los superiores van a ser los más altos. Y le puedo poner acá que, por ejemplo, solo sean los 5 más altos. Ok. Entonces, acá dice elementos o por ciento. Nosotros lo vamos a dejar en elementos para que nos muestre así el número más alto que tenemos. Si lo dejamos en porcentaje, ya Excel hace cálculo. Entonces, no. Lo dejamos acá, superiores 5 elementos, aceptar. Y ahí estamos, mire. Puede ordenar la tabla de menor a mayor. O de mayor a menor. De mayor, ajá. Sí, funciona. Entonces, acá podemos ver del valor más alto. Y va disminuyendo. Ojo, este no es el más bajo. Puede ser el más bajo, pero de los 5 más altos. De los 5. Exacto. Entonces, nosotros le podemos decir acá el contrario. Acá en 10 mejores que nos muestre los 5 inferiores. 5 inferiores. Y entonces, ahora, mire. Tenemos acá del más bajo. Estos son los 5 más bajos. Ok. Eso es, ocupando acá el filtro de número. De 10 mejores. Acá le podemos decir también, por ejemplo. Bueno, borremos el filtro. Para que nos devuelva nuestra tabla completa. Y le podemos decir que queremos los valores mayores o iguales a 9,000. Ojo, ese 9,000 no lleva ni comas, ni signos de dólar, ni nada. Solo pongo el 9,000. Ojo, ese 9,000. Demos aceptar. Puede ordenarlo también de menor a mayor. Y va a ver que no le muestra ningún valor menor a los 9,000 que nosotros hemos escrito. ¿Lo tenemos? Sí. 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 Ya lo tiene así. Filtro. Sí. 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 Perfecto. Sí, Lidia. Sí, Lidia. Borremos otra vez. Y acá, por ejemplo. Mire, vamos a ir acá a Vendedor. Filtro de texto. Y le vamos a decir acá, contiene. Y vamos a escribir que contenga el apellido López. Los López Pérez. Cuando ya lo haya escrito, le da a aceptar. Y observe el resultado. ¿Qué pasó? No solamente mostró al que tiene el apellido López a mitad del camino, sino que también que lo tiene al final. Sí, Lidia, no me aparece nada. Pero borró todos los filtros. Sí. Y después le dio aquí, filtro de texto. Ah, pero tiene que tildar López. Si no lo tilda, no le va a aparecer. Ya. Porque está tildado en la tabla. ¿Y cómo puedo tildar la palabra? Tiene que regresar ahí al cuadro. Y, bueno, en mi caso, en mi computadora, la O, yo la tildo cuando presiono la tecla que está a la par de la P y después presiono la vocal. ¡Oh! Ya. Así, listo. Oye, sí, ya, Lidia. Vale. Los demás, ¿tenemos los resultados también? Llamen un segundito, porfa. Ok, perdón, perdón. Aquí, el joven adolescente me interrumpió. Ok. Me está viendo feo. Ok. Hicimos el filtro, entonces nos aparecieron cuatro López Corleto y cuatro Campos López. ¿Sí? Sí, licenciado. Perfecto. Entonces, vemos acá que Excel detecta qué datos tiene en la columna y qué opciones le va a entregar. Ok. Entonces, ¿qué aprendimos ahora en la sesión nueve? Cuénteme. Ok. Nada. Aprendimos a como a usar mejor el filtro porque creo que lo que más se usa es como ordenar de mayor a menor y ahorita vimos que hay más opciones para poder ordenar mejor las tablas. Ok, muy bien, Lidia. Yo aprendí licenciada que veo que a veces yo sombreaba todas las columnas para darle filtro y hoy vi que es tan fácil, solo posesiona una y le da filtro súper bien. O sea, imagínense que tanto tiempo trabajaba así, pero hoy día es más fácil. Sí, lo que pasa es que Excel va cambiando porque va a ver en el camino que hay muchas opciones que sí nos tocaba seleccionar toda la tabla para realizar una acción. O ya no, como por ejemplo el ordenar la tabla a partir de una columna, ya no necesita seleccionar toda la tabla para hacer esa acción. Excelente aporte, gracias. Ordenar mejor la tabla con un filtro, ok. Griselda, gracias. Gracias, Verónica. Excelente aporte. ¿Alguien más? No, pues yo aprendí todo porque realmente eso sí nunca lo había visto. Muy bien, Verónica. Gracias. No, de verdad, perdónenme que yo estoy bien egripada, pero estoy aquí en clases. Sí, en realidad, en lo personal me facilita porque yo trabajo mucho con Excel y de filtrar y hacer un match con lo antiguo, con lo nuevo, me funciona perfecto. O sea, es, me ha dejado, o sea, aunque lo mandé tarde, pero lo hice rapidito porque me estaba tomando un medicamento. Y, sin embargo, le agradezco, licenciada. Vaya, ya estamos a la orden y ojalá que se recupere pronto. Ya no hable mucho. Debe mantener reposo y andando las gripes. Ya empezó a llover por acá. Bueno, este, me alegro, me alegro que estemos aportando algo y yo creo que poco a poco vamos cumpliendo nuestras metas o las que habíamos dicho al inicio. Vea, ¿cuál es mi propósito para este módulo? Entonces, espero que sigamos así. Los invito a seguir participando y cuando yo le pregunte, dígame, no, lic, espéreme y yo me espero. Ok, para que podamos ir todos en sintonía y no irnos atrasando. ¿Listo? Gracias, licenciada. Vaya, pues entonces nos vemos el día de mañana. Descanse y feliz noche. Gracias, igual. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Voy a finalizar para todos y nos vemos mañana. Chao. Chao. Gracias.